Y no, y yo escucho. YoZ.cl Taconeras de YoZ. Hola a todos, primer Taconeras de 2018, ya estoy viendo aquí sus comentarios, leyendo que el fin de semana vieron hartas series parece, tengo a la Mati y a Cototo comentando Black Mirror, les aviso al tiro que el jueves cuando venga Susanito vamos a hablar de eso, yo quiero hablar de mi obsesión que es Outlander, no sé si la vieron, y me va a recomendar una película por ahí, ¿qué más hicieron al fin de semana? ¿se lo tomaron y se lo comieron todo? Digan la verdad, comentennos con el hashtag Taconeras, porque hoy se viene el tirón de oreja, incluido para mí, para eso traje, ay no sé por qué hice esto, la Claudia Concha Nutricionista, ya la conocen, es de la casa, tiempo. Sí, sí, tenés mucha cara de arrepentía, eso es preocupante. Ya, pero ¿quién no termina como con culpa? No sé si es culpa, pero así como, oh y a lo mejor. No, todo el mundo chanchó, pero culpa, no. No, no, no es culpa, así como que, ay, pero a lo mejor no me debería haber tomado la segunda botella de lo que sea. Sí, claro. A lo mejor una botella era suficiente. Una botella era suficiente. ¿A cuánto les pasó? ¿A cuánto? ¿A cuánto? A quién no le ha pasado. ¿A quién no le ha pasado? Arquero Retirado, que tengas un gran 2018, qué bella invitada, ¿viste? Arquero Retirado, si la Claudia, ¿los contamos? ¿Contamos nuestra conversación del principio? Les contamos oficialmente, ahora en vivo desde yoseta.cl, que la Claudia se nos integra como panelista este 2018. Así que, ¿se acuerdan que hace unas semanas vino y dijo, hablemos de los mitos, desmitifiquemos eso, lo clásico, la mala alimentación, qué hace bien, qué hace mal, qué la marraqueta, qué el pan integral. Vamos a tener que hablar con la verdad el 2018, porque hay muchos mitos sobre cosas que son saludables, que hacen bien y en realidad no son tan saludables y no hacen tan bien. Así que va a estar acá, una vez a la semana que nos va a poner así, es como la hora de la verdad, nos va a poner ahí en línea, nos va a ordenar, nos va a ayudar a organizarnos en nuestra alimentación, más considerando que los viernes en este programa, sobre todo, uno lo pasa en exceso bien, en exceso. Sí, yo creo que, no sé si todavía es el momento de decirlo, pero para partir y para dar el ejemplo, deberíamos empezar contigo. Directamente. Gracias, Claudia, por eso. ¿Cómo te dicen tus amigos, Clau? ¿Cómo te tenemos que decir los amigos? De la forma que quieran, me dicen de muchas formas. Clau, Clos. Ya le vamos a decir, ah, Clos, me gusta Clos. Ya, Clos, te voy a decir así, le pueden decir ustedes también Clos. Ya bueno, ya, me lanzo. Sí, tengo acá la huincha para medir la cintura y tengo la pesa mágica que mide, porcentaje de grasa, músculo, edad metabólica, grasa visceral y todo. Tengo demasiado miedo. Ya, me voy a medir, me voy a pesar, voy a hacer todo, pero le pedí a la Claudia que no me dijera a mí. No, esto va a ser un secreto, solamente yo voy a tener esta información. Y vi, aparte, ¿qué opinas tú, Max? Que yo no me diga, ¿cierto? Es que yo no quiero saber mi peso. ¿Tú sabes ir a qué peso? Te juro que no, si yo no me peso. Yo creo que estoy cerca de los 70 kilos. Depende del fin. Mi fin es... Yo creo que tenemos que ponernos una meta o algo. Sí, debería saber. ¿Tienes algún objetivo, algo que te gustaría que pasara? Y creo que la grasa extra que uno tiene porque... La grasa extra. Pero está en los muslos, está en los brazos, está obviamente en el abdomen, en la cadera. ¿Dónde es más? Se distribuye, en verdad eso es súper genético. Hay familias y sobre todo, bueno, en las mujeres principalmente, se distribuye como en las piernas y potos y parte baja de la guatita. Los hombres se les va más a la guata a la parte de arriba y te sale la pechuga. Exactamente. Y hay personas que distribuyen de mejor forma, entonces se ven un poquito estupendas cuando están un poquito más rellenitas. Y hay personas que se les va a ponte tú, todos los brazos y toda la guata y las piernas quedan más flaquitas, entonces se sienten un poco más incómodas también. Pero eso depende mucho de la familia y la forma de cuerpo de todos. A ver, la María Andrea dice, hola, hola, qué buena una nutri y estará interesante. No me fui al tanto, pero necesito orientación. Uy, vamos a hablar de hartas cosas hoy día de alimentación, porque en realidad estamos todos medio desorientados y viene el verano y como que uno ya se empieza a asustar, ¿me entendís? Vienen las vacaciones más que nada, el verano ya partió, pero no sé, nos estamos un poco asustando porque nos vamos a la playa en dos semanas y queremos... Como estoy hablando de eso, Clos, entonces, ¿qué pasa si así yo alargo esta tortura de medirme y pesarme? Acabamos de terminar la Navidad y el Año Nuevo, donde los excesos fueron evidentes, yo creo, de comer de más, tomar mucho más de lo normal. ¿Cuál sería un buen detox? Ya, ahí hay varias cositas que son muy importantes de mencionar. Primero que todo, nosotros no necesitamos hacer un detox como es popularmente conocido. Nuestro cuerpo tiene sus propios mecanismos de limpieza y de filtrar todo lo malo. Entonces, el hígado y el riñón tienen que estar funcionando súper bien y nosotros tenemos que tomar líquido y el cuerpo va a hacer lo suyo. Ahora, en el fondo, no necesitamos un detox porque nadie está intoxicado ahora, ¿me entendís? Esos detox que están de moda, del jugo, de no sé cuántito. Exacto, y en relación a esos particularmente, depende mucho porque esas cuestiones generan mucha ansiedad en algunos tipos de personas. Hay otros que les va espectacular, que se sienten mucho más livianos, súper enérgicos y todo, pero hay otro tipo de personas que comen harta chanchada durante el día, no tienen horarios de alimentación, ¿cachai? No tienen buenos hábitos de alimentación en general, entonces decirle, si yo te digo, ¿sabes qué, Amparo? Tenés que tomar siete días seguidos solamente jugo. ¡Guau! No, me mato, me tiro de aquí para abajo. En el fondo, la salud mental también es parte de la salud, ¿me entendís? Y de estar bien, y eso no es llevadero, eso al final te va a llevar a tener más ansiedad, ¿cachai? Te va a llevar a tener pensamientos como obsesivos en relación a la alimentación. Imagínate, estoy tomando solamente jugo. Pero, en realidad, claro, siempre depende con qué se compare, porque, por ejemplo, si una persona es tipo estilo yogui, ¿cachai? Que se alimenta súper bien, full deporte y todo, y puede hacer eso un par de días y va a andar probablemente súper bien. Pero si hay otra persona que es buena para tomarse sus copetitos, ¿cachai? Harta chatarra, y el bajón de repente, y todas esas cosas. Ay, ¿quién no bajó ni el día de año nuevo? ¿Quién no llegó a las cinco de la mañana a comerse las sobras de la comida? ¿Cachai? Dígame, por favor, ¿quién no lo hizo? Entonces, para esa persona sería demasiado extremo. Pero pueden hacer un detox que sea acorde a su estilo de vida, ¿cachai? Decir, ok, estas dos semanas que vienen no voy a tomar nada de alcohol, ponte tú, y voy a sacar los azúcares, o lo más conflictivo para uno, ¿cachai? Porque de esa manera funciona como nosotros eliminamos la ansiedad y dejamos de tener como esta adicción, como el necesito algo dulce, como estoy desesperado, me voy a tomar igual un trago cuando salga, y quizás no es necesario siempre. Claro, de repente, engañar la cabeza con un mojito sin alcohol. Sí, en realidad, mira, lo del trago es más complicado. Quizás un detox para una persona que siempre se tome tres mojitos sería tomarse uno. Eso ya es una mejora. ¿Cachai? Porque somos súper exigentes y como estrictos con nosotros. Como, ya, cuando estoy a dieta no puedo tomar nada, solamente agua, comer solamente lechuga y comer pollo y atún. Y no podemos comer nada más, ¿cachai? Entonces, obviamente que si es una lata. Porque es lo más fácil, además. Sí, y rápido. A ver, Alex Molina nos dice, ¿Sería bueno que la señorita nutri de distintos desayunos para poder elegir dependiendo la actividad que haremos? ¡Celadero! Ya, Alex. Mejor pídele ahora la consulta, te fuiste al chancho, po. Mira, viste, hiciste que Max sacara la voz. ¿A quién no le ha pasado, dijera Américo? Que levante la mano, comimos hasta decir, basta, pero bebí solo agua, dice la Hany. Ah, bien, viste, hay un equilibrio. Después, no sé si será buena idea hablar de closet en Taconebria. ¿Se desviará el tema principal? Y mandan ahí esa caja. También podemos dar unos consejos que sean un poquito más saludables que otros. Pero sí, la cuestión no es no tomar nada y no comer nada, sino que no ser tan excesivo, ¿cachai? Como, de repente, si te da lo mismo entre un trago y otro, que uno tiene menos calorías y otro tiene más, elegir el de menos, pues. Mientras menos grado alcohólico, menos calorías tiene la cosa. Y justo la Yanecita pregunta, yo no quise ni averiguar cuántas calorías tiene el cola de mono, porque ya me lo había tomado todo. No, ni siquiera yo creo que vamos a mencionarlo, porque general culpa a esta altura, ya es 2 de enero, ya fue. Ya está. Pero es bastante. Sí, ya mejor no preguntéis cuántas calorías tenía el cola de mono, ni la cantidad de vasos o copas de alcohol que debemos haber tomado. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero entonces lo importante, más allá de irse a estos detox tan extremos de harto batido, de... no, no vayamos... No, es que se dice que, mira, además que el objetivo en general, estoy hablando de la mayoría de las personas, siempre hay un grupito que no cumple la regla, ¿no es cierto? Pero la mayoría de las personas quieren tomarse este batido y esta cuestión súper mágica para lograr hacer en una o dos semanas lo que no hicimos en todo el año. Entonces no seamos tan frescos tampoco. Y ahí, además, la subida de peso puede ser mayor. Exactamente. Después viene el rebote, porque obviamente que ya hacemos una cuestión súper, súper restrictiva. Entonces, cuando terminamos eso, finalmente vamos a decir, o sea, tenemos la actitud de la comida es un premio. Terminé este detox que fue terrible, que no pude ni respirar, ¿no es cierto? Que lo pasé pésimo. Entonces, cuando termine, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comer todo lo que no me había comido esas dos semanas. ¿Cachai? Entonces, te genera este sentimiento como de, es súper bueno, súper malo, súper bueno, súper malo, ¿cachai? Como es demasiada la restricción. Y el sentir placer con la comida, en realidad, es una parte muy importante del proceso como de cambio de hábitos y de alimentación saludable, ¿cachai? Porque si comemos algo que es súper fome, súper malo, obviamente que nos genera más ansiedad. Y andamos picoteando todo el tiempo. Si comemos algo rico, es todo lo contrario. De repente, de repente, algo que yo no hago y que debería aplicar, y me tinca que ahora me va a tener ahí bien controlada, es dedicarle tiempo a la cocina para que esa comida saludable sea placentera. Absolutamente. Como el factor más importante en eso, me parece que es la creatividad, ¿cachai? Cuando, si tenés, en realidad, en tu casa, ponte tú lechuga y tenés atún, que dijimos que era lo más fome del mundo, pero le ponemos colorete y le ponemos cebollita morada, ¿cachai? De pimentón rojo, cilantro, y lo mezclamos con un huevo y hacemos unas hamburguesas de atún, es distinto que abrir el tarro de atún y comérselo, ¿cachai? Y si comemos una ensalada y le tiramos, ponte tú, dos rabanitos, que ya es blanco y fucsia en la ensalada, como que igual, le tiramos un par de aceituna, un poco de palta, ¿cachai? Un poco de choclo, un par de champiñones, y ya cambia la... Y champiñones salteaditos de repente con un poquito de aceite oliva. Sí, también, un poquito, para variar, ¿cachai? Si no, siempre podemos comer la versión más saludable de las cosas. Si no, podríamos comer solamente verduras crudas. Y el carbohidrato. Y le metemos ahí choclo como carbohidrato, le podemos poner un poco de cuscús o un poco de pastas, ¿cachai? Quinoa. Quinoa también. No sean flojos para cocinar. ¿Cachai? Entonces, el cuscús se hace en tres minutos. La cuestión de le echar agua caliente y estamos. Entonces, en realidad, hay alternativas mucho más baratas. Oye, y tomarse una cerveza. En cebada, claro. La cerveza, mira, para mí la cerveza es uno de los mejores copetes que hay. Así que... Se van a enamorar tantos de ti en este minuto. Tantos. Ya estoy esperando sus comentarios. ¿Por qué estamos con cosas? No podemos decir, no, no voy a tomar nunca nada porque el alcohol es malo. Sí, el alcohol es riquete malo. Las calorías se van directamente a almacenar. Ahí está, ahí está. Muy bien. Carlsberg, que nos apañó en nuestra junta de fin de año. Muy rica cerveza. El bicho dice, buenas y feliz año, Amparo. Mi secreto para no tomar más en Navidad o Año Nuevo es tomar todo el año lo mismo. Así que en las fiestas no siento culpa. Bien, está bien. Sí. La Pauli dice, yo estaba sin comer pan hace como dos meses y esta semana me comí todos los canapés. Ya, eso es lo que pasa cuando uno está haciendo algo muy restrictivo. Eso es lo que no hay que hacer, Pauli. Si yo te digo, ponte tú, no sé, ¿hay algo que te guste como, no sé, los alfajores te gustan? Obvio. Ya. Sí, obvio, ¿cierto? Blanco, chocolate. Si yo te digo, no puedes comer más alfajor. Solo si un doctor con un examen me dijera, te va a hacer mal por algo. Porque era intolerante, no sé. Te va a hacer mal por algo, ¿cómo qué? Porque uno ni siquiera, si uno sabe que se va a enfermar si tomamos mucho copete, ¿cachai? O comemos muchas cosas con azúcar, lo hacemos igual. Si yo te digo, no puedes comer más alfajores, en tres meses, quizás tú tengas la fuerza de voluntad suficiente, pero después de los tres meses, al día siguiente, te veo sentada con una caja de alfajores comiéndote todo lo que no te comiste porque igual genera mucha ansiedad eso. Es terrible restringirse a algo. Y que te digan que no, obligadamente te va a decir... Me carga las prohibiciones, de cualquier tipo, olvídalo. Ya, entonces, como aquí con la Claus no vamos a tener prohibiciones, pero sí consejos. Ya sabemos, no se bañan al extremo con estos detox, para nada. Sean ordenaditos, sean conscientes, poquito. Sí, pues, y de repente achicar las porciones, ¿cachai? Como, no sé, pues, si es Navidad y había, no sé, pavo, ¿cachai? Y había, no sé, arroz y después había una ensalada con papa y hay otras ensaladas de hoja. Metámosle más hojitas y menos de los carvos, igual un poco, porque sabemos que después viene el postre, ¿cachai? El problema es que somos súper excesivos. Para equilibrar. Bueno, pero la mayoría de las personas se sirven dos veces, un plato, ¿cachai? Como todo el mundo se repite, en realidad, para la Navidad. Obvio, ¿cachai? Y los postres, todo el mundo también se repite. Como el común es que uno termine diciendo como, ay, madre la guata, me siento súper mal. ¿O qué te acostáis? Te acostáis mal, despertáis onda con acidez de tanto que comiste, ¿cachai? Entonces, eso es un indicador de que fue un exceso, ¿cachai? Y eso se puede mantener por el verano, sobre todo los que están preocupados, que ya llegó el verano, para mantener una alimentación saludable. O sea, la idea es que sea para siempre y tengamos estas escapadas, ¿cachai? Porque, en el fondo, como el mal pensamiento que tenemos muchos es, estoy de vacaciones, sinónimo es como, estoy en un All Inclusive, puedo comer todo el día, ¿cachai? Entonces, despertamos y nos tomamos un desayuno con pan amasado y con un pastelito la ligua, no sé, ¿cachai? Como bien exagerado, después un mega almuerzo, después vamos a la playa y nos tomamos un helado del gallo que vende barquillo, le compramos también. Una palmerita en la playa. Claro, ¿cachai? Pero es mucho de todo. Entonces, en realidad, me parece que hacer como un detox, como solo para poder llegar a tener ese nivel de holgura cuando estáis de vacaciones, igual es excesivo. Porque después, a la vuelta de vacaciones, llegáis con el estómago mucho más grande. Y ahí cuesta un montón bajar también de peso, ¿cachai? Ay, marzo, marzo, se te viene todo encima después. Sí, ¿cachai? Entonces, es como, dale, un almuerzo quizás más liviano, porque estoy segura que en la tarde me voy a tomar un helado. Dale, ¿cachai? Y elijo como, no el helado más chancho, sino que uno quizás más chico. No el que tiene más chocolates, nueces. No, claro. Ese, ponte tú, ese sería como, no sé, pues para un día, pero el resto de los días trato que sea uno un poquito más liviano, ¿cachai? Como uno puede llegar a equilibrar la balanza. Un heladito de fruta, ¿cachai? Va a engañar ahí el cerebro. A ver, la María Andrea dice, yo eliminé azúcar, espan y carbohidratos. Me falta hacer ejercicio y tomar agua. ¿Qué piensas de la, de Gress? ¿Una dieta Gress? No la conozco. Sí, hay una dieta Gress. No estoy de acuerdo con ella, para nada. No estoy de acuerdo para nada, pero para nada. Ah, ya, dígamoslo. Ojalá que esté escuchando, Piera. Ya, porque. No estoy de acuerdo para nada con eliminar los carbohidratos. El cuerpo necesita carbohidratos. ¿Qué es lo que pasa, Ponte, tú? La dieta de Gress ha estado de moda con distintos otros nombres. Con la dieta Atkins, que era la misma cuestión. Y así han habido un montón de dietas que le cambian el nombre. Y uno, es una estrategia marketing, más que nada. Pero en el fondo, está bien. Comer grasas y proteínas hace, el cerebro siempre necesita carbohidratos. Siempre. Entonces, si yo no los como a través de mi alimentación, el cuerpo tiene que fabricar carbohidratos. Y eso es difícil de hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a ocupar primero nuestras reservas de carbohidratos, que están en los músculos y en el hígado. Y el carbohidrato se guarda. Una pelotita de carbohidratos con una pelotita de agua. Entonces, la primera semana, como estoy sacando ese carbohidrato que está de reserva para ir al cerebro, la cantidad de agua que se pierde es impresionante. Vamos al baño todo el día y... Te chupa. Esa es la dieta que sirve a ponerse un vestido en 10 días más por un matrimonio que no me cabe. Pero después yo me vuelvo a comer un plato de arroz y... Y eso te hincha el tiro. Vuelvo a reponer toda mi reserva y un carbohidrato con agua. Y es volumen, más que nada. No es un peso bajado real. Al tiro matamos entonces la grés. Las atkins y las dietas de solo proteína. Porque ha bajado como 12 kilos en dos semanas. Sí, sí. Ahí hay varias cosas, ¿cachai? Mira, cuando uno baja muchísimo de peso, muy rápido, el rebote es casi inminente. ¿Ya? Porque el cuerpo lo toma como un mecanismo de amenaza. ¿Cachai? El cuerpo está acostumbrado a ir de a poquito para aceptar el cambio. Si es muy brusco, dice, me están atacando, es algo grave, voy a defenderme y voy a quedarme haciendo resistencia lo más que pueda. Y ahí es del terror porque después del rebote trata de bajar ahí. Ese peso es más difícil que el kilo de antes, ¿cachai? Y lo otro, me parece que, yo siempre digo, comer también implica placer y pasarlo bien y compartir con todo el mundo. ¿Qué pasa si hoy hay un cumpleaños y no puedes comer carbo? Hay personas que dejan de salir también. Dejan de salir. Tengo pacientes que han dejado de salir. Tengo pacientes que me han dicho, ¿Sabes qué? No me voy a ir de vacaciones este año porque así no me tiento para comer. ¿Qué pasa? Además, que andan mal genios. Yo me pongo así, cuando tengo hambre, me pongo súper mal genio. No es por comida lo tuyo. ¿Cachai? Pero es demasiado la restricción. Como, qué rico comer full sano siempre. Y full sano me refiero a full verdura, full fruta. ¿Y a qué almorzaste tú hoy? ¿O no he almorzado todavía? Sí, 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 almorcé. Un bistec con arroz y tomate. ¡Rico! ¿Y te llevas ahí el almuerzo a la oficina? Hay que almorzar en mi casa. ¡Ay, qué rico! ¿Sabes qué? Siempre almorzo en mi casa. Voy a trabajar y vuelvo a almorzar. Hoy día hablaba también con una amiga de ordenarnos. Porque cuando estáis en la oficina, trabajáis muchas veces. ¡Ay, ya vamos a almorzar en algún lado! Y una, aparte de gastar mucha plata en almuerzo, lo segundo es que te tentáis con cualquier cosa. Ojo con los partners de la oficina o de la universidad, del trabajo, de cualquier parte. Si yo tengo ganas de empezar a cuidarme, pero me cuesta mucho, tengo que obligatoriamente convencer a alguien que está al lado que haga lo mismo que yo. ¿Diste? Este va para ti, Vale, que me estás escuchando. No, Vale Ortega. ¡Otra, Vale! Porque aquí es lo que pasa. Llegáis toda motivada en la oficina en la mañana. Decís ya, hoy a esta semana, este lunes partí, pero con tutti. Porque todos los lunes uno se pone a dieta. Todos los lunes. Ahí parto una mejor semana y no. Bueno, llegáis en la mañana full motivada, comiste en tu casa un desayuno sano, qué sé yo. A mediodía. Y llegáis y tu compañera de puesto se fue a comprar una yuya con queso y mantequilla. Derretida, con un mocha blanco, no sé qué cosa. ¿Qué pasa ahí? ¡Oh! Algo salió hablando. Algo salió hablando. ¿Qué es lo que pasa ahí? Chao, pues cero posibilidad. Cero posibilidad de seguir, de lograrlo, ¿cachai? Entonces, si tu amiga te apaña y decimos, ponte tú, no sé, dale, compremos frutas para la mañana y traemos como, no sé, uvas o ciruelas o damasco, durazno, sandía, melón, tipo tutti-frutti. Estamos picoteando de eso. Es mucho mejor que ir a comprarse la yuya. ¿Cachai? Sí, yo creo que eso es bueno. Encontrar un partner para comer. O lo del almuerzo. Y llevar almuerzo. Como si tenís un partner de almuerzo, si uno ya tiene que hacerse el almuerzo, te lo puedes hacer día por medio. Y al otro día le toca a tu compañero, ¿cachai? ¿Cocináis la mitad de los días y comís algo full saludable, po? Ya, me gusta eso. Quiero mi partner. Sí, tenís que tener un partner de todas maneras, porque si no cuesta tanto cuando la gente te está tentando. Y además, ¿a quién no le ha pasado que está intentando cuidarse y lleva, no sé, unos tres, cuatro, cinco días y viene el amigo y te dice, ay, ya, pero si esto... Sí, esto, prueba solamente esto. Mañana no comís nada, pero dale, si no pasa nada, si es uno nomás y no sé qué. Entonces, en verdad es imposible, porque la gente está saboteando todo el rato tu intento de hacerlo bien, ¿cachai? Sí, ya eso es bueno. Y ser bienmente fría también y no ceder tan fácil. Sí, o sea, cuesta. Si no costara, nadie tendría ni un gramo de sobrepeso, porque en realidad a nadie le gusta. Yo, en mi consulta, cuando hablo con los pacientes, después de un rato, en realidad empecé a cachar que nadie está contento con su cuerpo, ni la gente flaca, ni la gente gorda, nadie. Es un mal de todo ser humano. Y uno dice que sí, que le da lo mismo y no sé qué, y en el fondo de su corazón nadie está contento, porque los estándares sociales que hay son ridículos, ¿cachai? Y en el fondo cuesta mucho, porque como que la gente tampoco te deja, nada ayuda. Si querés comprar algo saludable y caminando por la calle, jamás se te va a parecer un tutti-frutti, ¿me entendís? Como que ahí está la sopa y pilla, la pava frita. Oye, sí, yo había quedado con maquillocito de ir a comer papa frita cerca de su casa. ¿Puedo? Sí, claro. Una vez a la semana nos podemos salir. Alex Molina dice, yo compro bolsas de ensalada y compro distintas salsas, y eso lo uso de aderezo, y así le cambio el sabor siempre. Además le agrego un poco de twistos, y queda excelente. Ahí, ahí, ahí. Mira, esas cositas en general son o fritas o muy saladas, ¿cachai? Puedes hacerte unos crutones tú mismo en la casa, meter pan al horno, pan que esté más viejo, lo metes al horno y le tiras ya esos crutones a la ensalada, que no van a ser tan salados ni fritos, ¿cachai? No hay ningún problema que tenga carbohidratos. Viste, dedicarle más tiempo a la cocina. ¿Cachai? Y lo otro, bueno, las ensaladas hechas lo encuentro genial. Lo de los aderezos, ojo, ojo. Yo siempre pregunto muy en detalle. Si hay una persona que me dice, la única forma en que yo como ensalada es con este aderezo, dale, cómelo. Si hay una persona que dice, no, me da lo mismo, o me lo puedo hacer yo, tengo tiempo, me encanta cocinar, le digo, no lo compres por ningún motivo, porque son full grasientos y full salados. Entonces, voy a agarrar. ¿Hay alguno que podamos recomendar de repente? De repente hacer, mostrar este tipo de aderezos podemos usar. Pero yo sé que hay consultas donde tú vas y te dicen, te recomiendo tal aceite, tal mantequilla, tal yogur. Algunas marcas de cosas. Mira, en general, yo con los aderezos particularmente, no te recomendaría ninguno. Limón, aceto. O sea, agarra un yogur natural en tu casa, lo echas ahí en la 1, 2, 3, en la mini pimer. Un yogur natural, le tiras ahí un diente de ajo si te gusta el ajo, le puedes tirar un puñado de cilantro o albahaca, le puedes tirar unos dos limones exprimidos, un poquito de aceite, pimienta si te gusta, si te gusta la palta, un poco de palta, todo eso se muele y se tira ahí arriba. Obvio que la ensalada queda muchísimo mejor. Me gustó. ¿Cachai? Pero eso es mucho mejor que el comprado. ¿Guchaste, Alex? Vas a tener que dedicarle más tiempo. Cosmo Cramer, me gustaría salir con la panelista para que me diga qué cerveza tomar y cuánto debo tomar. Robo Ferro, yo leí que la cerveza es buena tomarla a diario. Solo una lata. Es alimenticia, diurética, cuida el corazón, ¿o no? Eso es uno como de los mitos. A diario me parece que no es recomendable. Si es que siempre tomas todos los días tres cervezas y decidiste bajar la dosis a uno, dale, está súper bien. ¿Cachai? Pero a diario ningún trago en realidad, porque al final generamos como una mala costumbre. Después del día que no tengo cerveza, digo, me falta algo. ¿Cachai? Como que es un hábito. Sí. Entonces, no es un hábito saludable hacer. Oye, la Angie dice, ¿no podemos empezar el año hablando de dietas? Es que en verdad no es dieta. No. Es alimentación saludable. Horrible hacer dieta. Encuentro horrible. ¿Tú ocupás la palabra dieta? No, me carga, me carga. Como mis pacientes, después que los veo un par de veces, me dicen, oye, es que estoy siguiendo la dieta súper bien. Y yo, ¿qué dieta? No estás haciendo ninguna dieta. Te acabo de ordenar. Por favor. Alex Molina, una pregunta seria. Se dice que la fruta en Chile es dulce. ¿Cuántas frutas recomiendas comer al día? Ya. Es una muy buena pregunta. Bien, Alex. Sí, muy bien, Alex. La fruta en todos lados es dulce. En realidad, la gente le tiene terror a comer fruta. Sobre todo a comer plátano, sobre todo a comer uva. Terror. Sí. Ya. Es cierto. Un plátano engorda como el doble que una manzana, para que tenga una idea, pero sigue engordando menos que un súper 8. Así es que no le tengamos miedo a la fruta, sino que a las otras cosas que realmente son malas. ¿Cuántas frutas puedes comer en el día? Depende de cuál es tu objetivo. Si quieres bajar de peso, depende si tienes resistencia a la insulina o diabetes, depende de un montón de cosas. Pero unas dos, tres frutas al día, no habría ningún problema. Ahora, siempre hay que tener en cuenta algo que es en relación a las calorías en general que me como en el día. Si yo en un día me tengo que comer 2.000 calorías para no subir ni bajar, con eso me mantengo, porque con eso gasto en respiración, en moverme, en dormir, etc. Si yo me tengo que comer 2.000 calorías siempre y me como 2.100, voy a subir el equivalente a 100 calorías extra, porque esas 100 calorías extra se van a acumular en mi cuerpo como grasa, que nuestra despensa es la grasa. ¿Cachai? Si yo me como 1.900 calorías, me van a faltar 100 calorías porque yo igual gasto 2.000. ¿Y de dónde las voy a sacar? De mis reservas grasas. Y así voy a bajar de peso. Entonces, tengo que tener muy claro de que yo no me puedo pasar de esas 2.000 calorías para no subir de peso. Si me como, tengo pacientes, y por eso lo digo, que se comen 6, 8 frutas al día, obviamente que se los bajo porque se pasan de las 2.000 calorías. No porque sea malo ni poco saludable. Para mantener el equilibrio. Porque el exceso, la porción también es muy importante. ¿Cachai? Porque podés comer cosas sanas todo el día, pero en mucha cantidad y eso también va a ser mal. ¿Cachai? Ya, pero coman fruta. Alex, puedes comer fruta, Y de todas, sin restricción, sí. Y 2, 3, dependiendo. Aquí la Elizabeth dice, igual bien positiva la visión de la invitada. Si le ponemos cebolla, morada y pimentón, pasa, es cierto. Sí. Aquí dice, me cayó muy bien la invitada, que ya no es invitada, es panelista oficialmente este 2018. No está de acuerdo con las dietas y lo mejor es la cerveza. Aquí Alex, Alex está muy participativo, le interesó mucho esto. ¿Qué opina de Herbalife? Lo que yo sé es que aún no tienen estudios que avalan sus productos. Mira. No, no me gustan. Para nada. Para nada. Hay hartos estudios que muestran un poco de daño hepático también con Herbalife. ¿Y qué es lo que pasa? Es lo mismo que, voy a poner el ejemplo de los batidos de estos jugos detox. Nosotros comemos porque nos gusta comer, porque es rico comer. Cuando uno toma algo, porque tomarse un batido de estos que son completos viene con proteínas, grasa y carbohidratos. Es decir, yo me tomo uno de estos batidos pero no debo almorzar. Esa es la idea. En el fondo, es una manera fácil de medir la porción. Es lo mismo que si yo dijera, voy a medir media taza de arroz con 100 gramos de carne y con un puñado de verduras. Esa es la cantidad de calorías que tiene un batido, ponte tú. ¿Cachai? Pero como nosotros no medimos la comida y si está rico no servimos más, con el batido no nos pasamos porque es una medida con X cantidad de agua o de leche o lo que sea con que se lo tomen. Claro. ¿Cachai? Entonces, es una cuestión estándar que no nos vamos a pasar. Ahora, ¿qué nos gusta hacer? Masticar. Sí, po. Es básico. Masticar. Masticar los alimentos produce saciedad. Por eso cuando yo le echo algo crujiente a mi comida me genera mucha más saciedad que si me como un plato de tallarines. Y comer chicle. Comer chicle en algunos casos puede ser peor. Tengo personas que les va bien y que se les quita el hambre y hay personas que empiezan a sentir mayor cantidad de hambre porque el masticar ya empieza a secretar jugos gástricos para poder digerir. Pero cuando comes chicle no hay nada en la guata. No estáis digeriendo nada. Solo el ácido. Hay gente que comía chicle. Entonces si tenéis muchas ideas evítalo. A menos que hayas comido recién. Estoy leyendo los comentarios. Yo no le tengo miedo a las frutas. Es más, podría comer una, dos o más litros de uva fermentada al día. Dice Fat Driver. ¿Un kilo de frutillas es mejor que tres super ocho? Yo creo que sí. Pero va a que ser en el chancho, ¿eh? Pero depende porque si te vas a comer los tres kilos de frutillas de uno ya estaría considerada como más un atracón que otra cosa. ¿Cachai? Porque uno puede tener como atracones con cosas saludables o no saludables. Igual es un exceso. No forcemos el estómago. Ya no lo forcemos. Compra tres kilos de frutillas. Los tenéis en tu casa. Los podéis dejar como picaditos así que les salga de juguito. O los podéis congelar y tener como para hacer batido, fruta, helado. ¿Cachai? Y te puedes comer los tres kilos en la semana en vez de... Oye, Clos, ya son las tres y media. Maquillocito ya está aquí y yo me comprometí. O sea, tú me pusiste en un problema. Yo creo que es la hora de cumplirlo. Sí. Me voy a pesar y medir en vivo. Ya. ¿Y yo para eso? ¿Querías hacerlo tú también? No, no. Maquillocito, mira. ¿Y tú? Habrías visto la cara de Max. Me voy a un cara de nove, güey. No, ya, chao. Yo para eso necesito saber tu estatura y saber tu edad. Ya, mi estatura. Un metro setenta y seis. Un metro setenta y seis. Ok. ¿Y tu edad? Treinta y tres. Treinta y tres. Sí, ya sé. Meg anunció la fecha de estreno de la teleserie de nuestro Big Boss. Hoy día. Estoy abriendo en este minuto la página. Ya voy. Voy, voy. Me voy a parar para poder decir para que se preparen. Y no me abrió la página. Ya la encontraré. Se me fue a otro sitio. Acá está. Si yo fuera ricos. Trena el lunes ocho de enero. Después de Tranquilo, Papá. Protagonizada por Jorge Zabaleta, Mariana Loyola, Daniel Muñoz, Gonzalo Valenzuela y María Gracio Megna. Ya. Mucho bla, bla. Es satánica. Ya quería. Ya voy, voy, voy. No es de mentira. Es súper de verdad. Con los pies en las partes más claras. Ya. Arriba. Con los pies al lado. Mirando al frente. Sí, mirando a la mesa. Hay que no lo que leas. No voy a mirar. Y agarra esto. ¿Dónde están los números? Aquí. Ya. Ya. Estamos listas. ¿Estamos listas? Sí. Estamos listas. Estamos listas. Ya. ¿Esto es un secreto para mí? ¿No lo decimos? ¿No lo podís mirar? Lo decimos. No, es igual que no mirar. ¡Quiero mirar! Igual puedo ver el streaming. No lo vamos a ver. Ah, no lo vamos a ver. No, no lo vamos a ver. No, no lo vamos a ver. Ya. Quiero diagnóstico. ¡Ah! ¡Qué nervio! Yo te voy a decir. Espérame. Lo hice al aire. Con los textos muy bien. ¿Llegué a los 70? Sí. Sí. ¿Ven? ¿Qué les dije? En verdad, sí. ¿Ven? Les dije. Con los textos muy bien. Pensé que eran más bajitas, me dice la Alicia Martínez. Yanecita, yo una vez me compré unos chicles de té verde que sí me bajaban la ansiedad. Lo malo es que eran un poco caros. Eso no lo había escuchado. Yo tampoco. Pero yo como cochizano se los compró acá. ¿Cochayuyo? Los compraste acá. Yanecita, ¿dónde los compraste esos chicles de té verde? ¿Cochayuyo? ¿Cochayuyo? Sí, porque está un rato. Tiene el mar en la boca todo el tiempo. Sí. Ya. Moviendo la boca. Yo creo que... Quiero saber. Qué terrible. Ay, me tengo que medir. Me vas a medir ahora. Ya, ya. Vamos a hacer algo más fácil. Vamos a medir la parte más delgada de la cintura. Es trampa. Vamos a ver eso. Si refiero, se me isla la guata. En este momento están midiendo la cintura de Amparo Hernández en vivo. A la gente que están escuchando solamente por Tunín. Ojo, la parte más delgada. ¿Quién está haciendo video? Supongo que el pesaje será con el mínimo de ropa. Lo digo por aspectos de exactitud y no distorsionar los datos. Además, ese vestido se ve súper pesado. Ya me pesaron ya. Es muy liviano el vestido. Es muy liviano. En todo caso, se ve pesado, pero se ve súper liviano. Se sale rapidito. Se saca rapidito también. Y, bueno, convengamos que la mejor hora para pesarse es cuando yo me levanto en la mañana, voy a hacer pipí y me peso ahí. Pero eso es poco práctico porque nadie se puede pesar así. Hace número uno y número dos. Claro. Y después se pesa. Porque eso es poco práctico porque no todos tienen una pesa con medición de grasa y músculo y todo en la casa. Y además que uno siempre ya ha comido algo cuando te va a pesar. Entonces, es para más o menos ver el seguimiento. No seamos así tan lapidarios con un número. Siempre tenemos un número objetivo. A mí me gusta tener como una prenda de ropa de objetivo, no un número. Ya el pantalón. Yo creo que el pantalón es como lo clásico. Si te está saliendo el rojito al lado. Me siento cómoda cuando me pongo mi ropa, sí o no. Eso ya es un buen indicador. ¿Sabes? Porque de repente tenemos un número metido en la cabeza, pero esos números, puede que sea que lleguemos a pesar ese número pero con un porcentaje de grasa mucho mayor y eso tampoco va a ser bueno. ¿Cachai? Entonces, mira. Así, el diagnóstico es que en el peso estás bien, bastante bien. La grasa me parece un poquito alta. Yo les dije, yo les dije que la grasa me iba a ir a la punta del cerro. Sí. La grasa está un poquito alta pero todo lo demás está súper, súper, súper. ¿Ya? Entonces... Y ahora que está todo súper, ya dime. ¿Te digo? Ya, dime, 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 dime. Entonces. ¿Peso? 65,9. No, güey. Perdón. ¿Cuánto creí que tenía ahí? De verdad, 69. Está bien. O sea, sí, yo pensé que tenía más que eso, pero segurísima. Pensaste 3 kilos más que esto. Sí, pero de todas maneras porque uno sabe, conoce su cuerpo. Es que entonces quizás, si alguna vez antes pesaste 69, tenías un porcentaje de grasa distinto al de ahora. Entonces, eso cambia mucho el volumen. Tú puedes pesar, ejemplo. Pesa 70 kilos con un 30% de grasa. Ok, normal. O pesa 70 kilos con un 25% de grasa. Muy chupada, la ropa te queda suelta. Sí. Con los mismos kilos, pero el porcentaje de grasa, la grasa ocupa mucho volumen, mucho espacio. ¿Cachai? Entonces, es distinto bajar un kilo de grasa que un kilo de músculo. Eso es verdad. ¿Cachai? Ya, entonces. Ya, ya. Pero igual. Entonces, ¿eso quiere decir que está ahí mejor? Pero si bajo esa grasa, voy a bajar de peso. ¿Sí o no? ¿Cuánto es el porcentaje de grasa que tengo? Qué terrible. Porque estoy sobre. Está ahí sobre. Pero un pelito. Ya, está ahí con 30, como 7. ¿Y cuánto debería ser? Menor a 28. Es nada. Se nota. Detox. Cuando uno baja un 2% de grasa, se nota. Bastante. ¿Uno lo nota? Sí. Es que sí, po. Uy, estoy como más marcada. Listo. Ahí está. O más que más marcada, te sentís más deshinchada. Hay cosas que uno lo nota acá. Por eso yo decía, en los muslos donde yo tengo más grasa acumulada. Aunque no me lo crean. En el abdomen, obvio. Y acá el brazo también. Sí, po. Y te sentís más, con mucha tensión. Como más liviana, ¿cachai? Cuando está ahí, claro. En el fondo, cuando baja la grasa, se siente uno tan liviano que recién empieza a notar como, oye, no me cansé nada cuando subí la escalera. Que son cosas que uno habitualmente, no sé, se cansa nomás y listo, ¿cachai? No dice nada al respecto. O, no sé, pues las personas que tienen un poco más de sobrepeso, ¿sabéis que en realidad ya no me cuesta abrocharme los zapatos? Y eso sí es una gran diferencia porque es una actividad súper cotidiana que como que ni siquiera nos damos cuenta, ¿cachai? Entonces, ¿qué debería hacer? Si sabemos que tengo un porcentaje de grasa alto, que esto le puede servir a cualquiera. ¿Cuánto deporte haces? Se supone que cinco veces a la semana. ¿Y qué? Voy al gimnasio. Entonces hago entrenamiento de pesas, troto, eso. ¿Qué haces primero, las pesas o el trote? Diez minutos de trote, después pesa y después diez minutos de trote. Primero las pesas. Siempre primero las pesas después del cardio. ¿Por qué? Porque así se quema más grasa. Ah, ya bueno. Ya. Primero las pesas. Primero las pesas. Las pesas, bueno, yo no soy para nada experta en deporte, por favor, pero algo ahí me asesoro y trabajo con kinesiólogos, entonces algo he escuchado al respecto y hay varios estudios nutricionales que se relacionan, ¿no es cierto? La nutrición y deporte es un área gigante. Tenés que hacer primero las pesas y tienes que hacer pocas repeticiones y que te duela harto. En vez de hacer 25 repeticiones con poco peso, usa un peso más alto que te permite hacer seis, ocho repeticiones. Ya, perfecto. En el fondo, levanta más peso menos veces. Ya, me gusta, me gusta, estoy tomando nota. ¿Y en la alimentación? Y en la alimentación. Uy, aquí yo creo que tenemos para un programa completo. Esta historia continuará el próximo semana, así me van a tener algo, algo de orden, pero sí, en realidad, ¿verduras comes? Sí, pero he estado floja. Entonces, ¿qué es lo más rápido? Agarrar una caja tallarines, una bolsa de tallarines, cualquier cosa. No, discrepo, discrepo. ¿Es más rápido hacer un paquete de tallarines o es más rápido abrir un tarro de atún y pelar un tomate? ¿Qué más rápido? Es que es más rico lo otro. Ah, ya, no estoy diciendo que coman atún con tomate, sino que es como un caso de emergencia, así como estoy apurada, no sé qué, ¿cachai? No, sí, es verdad. Pero sí. Estos son, ahí nos mandaron la foto de los chicles con té verde. Ah, mira. Mira, vamos a anotarlo, vamos a tomar nota. No lo había visto nunca, los voy a... De ahí me mandé el... De ahí te voy a mandar las fotos. Los vamos a buscar. Los voy a investigar. Pero sí, el extracto, o sea, el té verde ha demostrado tener algunos cambios en el aumento del metabolismo, entonces podría ser. Y yo también les quiero decir algo que no sé si les va a amargar la vida o no, pero el efecto placebo es de alrededor de un 40%, 30%, todo. El efecto placebo es tan fuerte, el poder de la mente es tan fuerte, que cuando consumimos algo creyendo con fe que eso nos va a servir, no sirve, el 40% de la persona. Estamos, entonces. Entonces el poder de la mente es demasiado importante, así que tengan todos que estar muy zen para poder. Cuando uno se relaja, típico que, ay, quiero bajar de peso y te pesas ahí todo el rato y estoy súper preocupado de la comida y tu vida gira en torno a la comida. Cuando te dais de vacaciones, que supuestamente uno come más y libera ahí el tema, decís, ¿sabes qué? Chao, dos kilos. Fácil, siempre, siempre. Es impresionante. Y yo, a ver, es que me siguen llegando preguntas, pero tenemos un maquillocito esperando. Para la alimentación, Amparito deja los viernes, me dice. No, pues no lo puedo dejar. Y me están preguntando si tienes consulta privada, que des el dato. Tengo consulta privada. Sí, me pueden escribir un correo, ¿ya? A claudia.concha.basauri.gmail.com Ahí la pueden encontrar. claudia.concha.basauri.gmail.com Ajá, sí. Y está en Las Condes, en Los Militares con Alonso de Córdoba. Está muy cerquita de acá, así que de la radio. Pueden pasar un viernes para acá y después... Claro. Y después para... Llegan así, felices. Oye, Clos, te pasaste por venir. Bienvenida. Sí, oye, muchas gracias. Ay, yo sé, está y a Taconeras. Muchas gracias. Va a ser muy bueno. Va a ser un agrado. Vayan preparando ahí sus preguntas para la próxima semana. Y sugerencias de temas que les interese hablar. Claro. Para poder darles una opinión un poquito más profesional al respecto. Porque saquen todas sus dudas y les sirva. Les saquen provecho a este espacio. Al tiro me preguntaron cuál es la mejor alimentación. Alimentación, ¿previo al gimnasio o después? Después. ¿Cómo cuál es la mejor alimentación? O sea, ¿tomar desayuno antes o después? Ah, hay que comer antes y después. Antes y después. En vez de la hora, el desayuno y el desayuno hay que tomar. Antes tienes que comer carbo y después tienes que comer carbo y proteína. Mucha más proteína y poco carbo. Ahí está. Ahí está un buen día. Eso es la parte del deporte. Después de, por ejemplo, si quieres ser pesa, no comer fruta. Sino que sean garbanzos, carne. No, porque si no te va el azúcar a los músculos y no a la proteína. No, lo que pasa es que cuando uno hace deporte, hay una cosa que los deportistas llaman la ventana a la felicidad. 40 minutos. 45 minutos. Que hay una, en el fondo se unen ciertas hormonas a cierto nivel, que es la hormona del crecimiento con la insulina, que eso es lo que genera mayor regeneración muscular. Nosotros con el ejercicio rompemos el músculo y después cuando yo como proteína con carbohidratos, permito que ese músculo se regenere y empiece a aumentar de a poco. Entonces, en realidad, yo tengo que comer una proteína, que son los alimentos de origen animal, carnes, pollo, pavo, pescado, huevos, quesillo, ese tipo de cosas. Y con un carbohidrato de mala calidad sería mucho mejor. Ponte tú un pan blanco con un pedazo, no sé, pues con harto pollo y no sé, pongámosle algo de paltito, tomate, porque quede más rico. ¿Caché? Porque no quede tan seco. Pero esa es más o menos la idea. Si no te morí. Atorado. Atorado. Sí, pues, dejamos de respirar pronto. Ay, está demasiado entretenido eso, estoy muy feliz con que se sume la Claudia Concha. Si quieren contactarla personalmente, claudia.concha.basauria.gmail.com Te pasaste, Clos, nos vemos. Muchas gracias por la invitación y nos estaremos viendo. ¿El otro miércoles? ¿Sí? ¿El otro miércoles, entonces? Sí. Hoy día es martes. Hoy día es martes, nos vemos el otro miércoles. Sí. Ah. El otro miércoles, yo soy yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, pero ¿qué onda? Estaban terribles cargados Eso mismo dijimos, estamos demasiado cargados Para que explotara de esa forma Explotó un plato ¿Con qué gente te juntáis que está tan cargada de energías negativas? Oye, yo no sé qué pasó Pero hay un papel que está más cargado que el otro Y lo tenemos aquí, muy identificado ¿Por qué me explotó? Sí, y de lo otro fue escribir las siete cosas Que queríamos que nos pasaran en el 2018 En un papel dorado Y ese lo guardábamos En la billetera No, había que tenerlo cerca de tu cuerpo Entonces las mujeres lo teníamos como en el sostén Y los hombres en el bolsillo del pantalón Exactamente Yo siempre trato de pasar el año nuevo con plata en los zapatos Ah, y otra más En la planta de los zapatos siempre no traiendo plata Para el año nuevo Y la dejo ahí hasta el otro día y después la saco Esa es buena O sea, por lo menos nunca me ha faltado Sí, ha llovido menos este año Pero nunca me ha faltado plata Eso es importante Así que sirve Y la otra que hice es que ella parecía bruja Espera, ¿a quién empezaste a hacer todo esto? No, como tipo once y media Ah, sí, porque todo lo que estáis diciendo es como para empezar No, sí, es harto ¿No es la mañana? Saqué de la casa de mis papás hojas de laurel Ya, fresco Claro, fresco Sal de mar Y en una fuente puse agua fría Y puse las ocho hojas Porque éramos ocho Y a las doce las saqué Y a cada uno le entregué una hoja Para que... En su billetera Y eso llamaba la abundancia Según nos explicó la Rosaura Vamos a ver si me resulta Hay tanta cosa que uno tiene que hacer para mejorar Y al final todo sale de uno Eh, mira ¿Qué? Cristian Roberto está recordando Una y otra vez Que esta semana se estrena No estoy loca La nueva película ¿Y por qué te lo recuerdas? De papá cuñano ¿Por qué te lo recuerdas? Dice Desde este jueves puedes empezar a cobrar tus regalías, Amparito Oh No, pero ya dijimos que esa película no tiene nada que ver con la realidad Nada que ver No, pues O sea, que la comadre está loca En cambio la película es No estoy loca ¿Yo? Sí, pues no confundamos los personajes Sí, pues Caracola Buenas tardes, Amparo Buenas tardes, lindo Marcelo Banu Un abrazo enorme para ambos Este 2018 Muchas gracias, Caracola Aquí estoy parando la paila, dice Eh, bueno Eso fue con el tema de las cábalas De las cábalas Para el 18 Para el 18 Súper bien Ay, año nuevo Te va a ir súper bien entonces Se la hiciste para el 18 ¿Te acachai? Te va a ir súper bien entonces Se la hiciste Pensaba en el 18 Súper bien Yo, hay una cuestión que no sé Si tú la hiciste o la haces La mayoría Este año yo dejé el celular al lado No pesqué A nadie Bueno, igual bien pocos mensajes me llegaron de feliz año Tengo que reconocer Pero ¿En qué serviría o no serviría eso? El no pescar el celular No, lo hice al día siguiente Al día siguiente contesté todos los mensajes En el fondo no perdí minutos De la fiesta del carrete En estar conectada Al celular Aparte igual como que Por lo menos a mí este año Como que menos gente Como que molestó Entre comillas A esa hora mandando mensajes Encuentro que más gente molestó en la previa Sí, antes de ¿Cierto? Que empezaban a mandar virales Porque de hecho nosotros estábamos Ponte tú ya como con el grupo de amigos Que los pasábamos Y con nuestra familia Y no sé Dos y cuarto Ponte tú como que fue como Llegó un mensaje a uno de mis amigos Y fue como ¿Por qué mando un mensaje así? ¿Para qué? Porque ninguno le había llegado a ninguno Así que fue como El desubicado Que mandó un mensaje de audio Me encima ¿Quién quiere escuchar? Lo hablas de esa hora Sí No, eso fue una de las cosas distintas que hice Y lo otro es que encuentro una lata Ander diciendo feliz año A cada persona que se te cruza en el camino No, yo por ejemplo Siempre le deseo feliz año A las personas que yo en verdad Le quiero desear feliz año No me interesa ser políticamente correcta Ay, feliz año Ay, a mí me dijiste Obvio que no ¿Qué me importa? No, no, ahora estamos recién ridículas Sí, pero yo te escribí primero No, ya no está aparte de que llorar Porque el amparo me escribió Y no lo escribí primero No, pero yo sí Siempre le deseo Buen año a la gente Que es que se dale buen año Sí, ya Pero un general Estar abrazando Y andar saludando al vecino Que vi una vez al año O a la prima de la vecina De la tía de la nana No, no Que no conocí No me interesa Subir al edificio No quise subir al edificio Ni un fuego artificial Porque eso significaba Saludar a toda la gente A medio edificio, ¿no? Y aparte que no los conocí Mandando fuego No me interesa No, ya, listo Pasó nuestro rato de amargura ya No, no Un acto de realidad también Si a la gente Tampoco le interesa Andar abrazando a toda la gente Pero encima Todos viviendo a comida Cuerpo No, imagínate ir a abrazar Gente a la torrentel Todos pasaban a cuerpos Hubo un carrete En la torrentel parece Hasta como a las 3 de la mañana Y cachaste que hicieron Los fuegos artificiales Un minuto Dos minutos Dos minutos Dos minutos antes ¿Por qué hicieron eso? Se les adelantó como Una cosa Y explotó dos minutos antes Guaja Sí Ya, pero no Todos se saludaron antes Sí, pues dos minutos antes Qué mal Así que toda esa gente Va a morir este año No, bien, amigo Va a morir No, no le desees mal Alex Molina Se está adelantando Por mi culpa Cada las pal 18 Asado Mote con huesillo Empolvado Anticucho Gincana También No, onda Así que toda esa gente Que dio el beso Del amor eterno Dos minutos antes No tiene amor eterno Cagó Ah, y también eso es lo otro Le di un abrazo A su nombre primero Ah, sí, en mi casa También hacemos eso Al sexo opuesto Al sexo opuesto Al sexo que te Al sexo opuesto El sexo que te interesa No necesariamente es opuesto Ah Mira que hay que hacer Inclusivo Ahora Hay que sacar esa heteronorma Ya, pues ¿Y tú a qué saludaste? ¿Un hombre o una mujer? Una mujer No, porque a mí Esa mujer me saludó a mí Pues ridículo Ah, te cagó Sí, pues Ella me saludó a mí Y ella me saludó a mí Aparte no había ningún hombre guapo Para abrazar Así que Era eso O abrazar a nadie No, yo estaba con la bala Ortega ¿Y se abrazaron? No, y dijimos Asúmanse luego Cásense luego chiquillas Si ya lo pueden hacer Dejen el prejuicio Y dijimos ya Hay dos hombres solteros Hay dos hombres solteros Cásense arte que Piñera Tome el poder Chiquillas Tiene que ir a febrero a casarse Y la ¡Dónde lo vemos! Déjenos Eh Habla O sea, ya Nos pusimos de acuerdo Dos mujeres y dos hombres Dos mujeres y dos hombres Ella abrazó a Maldito Barman ¿Ya? Ay, qué simpático ese cabrón Qué simpático Que es Migue Ella abrazó a Migue Y yo abrazé a un amigo Oh Del colegio Oye, hay que decir a todo esto Que maldito Barman Nos preparó un postre con sus manos Uy, sí Y estaba pero demasiado rica esa crème brûlée Hizo crème brûlée Sí Tenían cinco postres en la carta Comimos cuatro Probamos cuatro Probamos cuatro con maquillocito Y el ro No, porque el otro se lo comió el Max No se lo comió el ro Ah, el Max El Max El inoperante Sí, el inoperante Se comió el postre Max inoperante Es verdad, se comió El ro solamente se comió La crema y las babas La crema de Chantillo Y que dejó Max Las cremas Las babas que dejó Max En el plato se las comió el ro Hay que decirlo Bueno, pero están todos invitados Al Café San Juan No, súper rico Yo les recomiendo De todos sus postres El budín de pan Con naranja Y helado de dulce de leche Con chocolate Ese era de alto impacto Y yo recomiendo El tres leches El de tres leches Estaba más bueno Y el que nos cagamos Fue al robo El que no quiso comer eso Quiero una terrina de chocolate No, él dijo Piden ustedes por mí Quiero una terrina de chocolate Pero se lo comió Max Se lo comió Max Y él se comió solo la Chantillo La crema Chantillo Sí, y después nos comimos Una crema brûlée Que nos trajo Maldito Barman Que está demasiado bueno Muy, muy, muy rica Ya, muy rico ¿Qué? ¿Cómo? Lo que nos convoca Sí Ya, mira Pensando En que efectivamente Uno tiene que tratar De ser más simpático Y hacer esta sección Un poco más grata Y amable ¿Qué vamos a hacer hoy? Y que yo me sentí súper Validado Ya Con que mi sección Educando al hombre heterosexual Funcionara Porque hubieron varios hombres Que a través de Twitter Vamos a poner en práctica Esto si resulta Bueno, Max nos dio Su ejemplo en vida De que le sirvió Y que su esposa No le devolvió nada Que le acertó En las cosas que eligió Su pareja De vida Entonces yo dije Hay que reformular esto ¿Su esposa? Sí, su esposa ya Hay que reformular Esta sección Educando al hombre heterosexual Sí Entonces para que el hombre heterosexual Se siga educando Y siga entendiendo De una forma mucho más didáctica Y bien aprobada De imbéciles Vamos a empezar a probar Las cosas en vivo Y en directo Estamos Yo me ofrezco O sea, aparte que O tiene que ser un hombre No, me da lo mismo La cosa es que la gente ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que yo voy a hablar De aquí hasta que me echen O hasta de aquí hasta que me contraten Que eso mejor Sería ideal Sería ideal Esperemos que así sea Vamos a cruzar los dedos Porque ya le demostré al jefe Que hablo bonito Que tengo arrastro Todas esas cosas Que uno tiene que tener para esto Porque ahora tele tiene que verse Todo lo que yo haga Va a ser con prueba en vivo Si voy a decir, por ejemplo Esta base es estupenda Voy a demostrar que la base es estupenda Si digo, este color Me deja los dientes amarillos Voy a mostrar un color Para que los dientes Se vean amarillos Ya, me gusta, me gusta Entonces, de esa forma También vamos a hacer Que todos participen más Y que el hombre heterosexual Que la gente dice que es un poco lento Entienda de forma súper práctica Cómo funciona un producto O cómo debería parecer Que lo entienda Que no solamente se quede Con su imaginación Y este tema que trajiste hoy En particular Al hombre le va a encantar Porque yo creo que No entiende nada No sabe de qué estamos hablando O sea, aparte tampoco Es un tema tan nuevo Pero ahora está súper de moda Por lo menos hace unos 2 o 3 meses Aproximadamente Se pusieron súper de moda Pero este tipo de producto Pero vienen de China De Japón De Corea De Corea De Corea Por lo menos Sin exagerar Por lo menos 4 o 5 años Ya que en Chile Como que va Están de moda Y el Buda Indio Todo tarde Todo llega tarde Y más encima Porque llega tarde Y lo usó una suripanta afuera Y lo usó Y todos piensan que Ah, es la novedad No es la novedad No es la novedad No es la novedad Coreanos de especial O sea, si te das cuenta O si, por ejemplo De repente se ponen a buscar En Google Imágenes de pieles De coreanos Casi siempre ellos buscan Que la piel se vea Súper clara Que no tenga poros Que sea Casi como una piel De porcelana Entonces ellos se preocupan Caleta de cuidarse la piel Así por ejemplo Si uno busca De repente en YouTube Hay minas que dicen así ¿Cómo seguir una dieta coreana Para cuidar la piel Antes de maquillarte? Y es como Incluye Limpieza Tónico Mascarilla Ser un hidratante Así como 80 productos Antes de ni siquiera pensar Aplicar una base Pero espérate Que Cosmocramer dice ¿Qué cosas hacer en vivo? Sorry Me perdí de la explicación No hablen tan rápido Vamos a hacer Muchas cosas en vivo Amigo Todo lo que yo les he estado educando Cómo elegir una base Cuál es el nombre del rush Y no del labial Y todas esas cosas Se las vamos a mostrar en vivo Para que además vean Las características del producto Qué es lo que hace Qué es lo que no hace Cómo debería funcionar Cómo aplicarlo Y todas esas cosas Y Alex sugiere ¿Qué sugiere? Que deberíamos sacar una foto Antes y una después De usar el producto Para quienes no pueden verlo Por streaming También lo tenemos considerado Y también lo vamos a hacer Por eso hoy día Como que el ridículo Lo vamos a partir haciendo Con ese tipo de tecnologías coreanas Que como bien ya les decía Están hace por lo menos Hoy pero Ya está botezando Está botezando O sea eso significa Que esto es una lata ¿Se aburre? ¿Supiste que el viernes vino Como invitado a taconeras? Pero si lo caché ¿Cachaste? Pero si no me llamaron Ese día el Party imbécil Yo estaba viendo televisión Y me llamaron Para molestarme Yo dije Amparo Hernández Hoy horario Está en el programa ya Voy a bajar el volumen Voy a escuchar Para no me den las patas Bueno pero Fue muy muy entretenido ¿Corea del norte O Corea del sur? Preguntan los piratas Yo creo que es más probable Que en Corea del sur Que en el norte Porque si es del norte De la cara con arcilla Y con lo que tiene la mano Porque si no El otro los manda a matar Es cierto Oye las coreanas Tienen la piel perfecta Que onda Las máscaras de hidratante Son muy buenas Mira ¿Quién fue esa persona? La Elizabeth Tan avanzada Bueno también por ejemplo En Corea existen productos De cuidado básico Por ejemplo para hombres Como que en línea Líneas de carácter internacional Que afuera solamente tienen Por ejemplo productos para mujeres En Corea desarrollan productos Para hombres Y para mujeres Bien específico ¿Cachai? Entonces como que de verdad Es porque de verdad Ellos tienen mucho culto Al cuidado de la piel Al que la piel se vea más clara No blanca Que se vea más clara Que se vea sin signos De envejecimiento Que se vea sin poros Entonces casi siempre Los productos de ellos Contienen muchos difusores ópticos Hay gente que baja La irritación ¿Qué es un difusor óptico? Por ejemplo los difusores ópticos Cuando se usan en cosmética Sirven para que cuando llega Luz artificial o natural De forma directa Sobre la piel O sobre una superficie La piel por ejemplo Se vea más lisa O se vea más luminosa O se rellenen líneas Para que visualmente Se vean menos Menos profundidades O menos diferencias De texturas Sobre la piel ¿Cachai? Te iba a decir Ah ¿Qué maquillocito está con concurso? Métanse a su Instagram Ah sí Yo subí un concurso nuevo Son bueno esta vez No son 108 productos Todo para competirle A la Carla Gassi No Que la Carla Gassi Que me pasa puro copiando Esa vieja Más encima pensó Que porque estaba regalando Su primera maleta La gente sigue emocionada ¿Y subió o no? Sí Creo que su hashtag Terminó con 450 participantes Que igual es caleta ¿Y tú cuántos llegáis? Yo llegué En mi 108 Productos Alcanza a ser Más de 9000 Participantes Tomen esa Embajadores de marcas En su cara Perdedores Que regalan una máscara De pestañas Y la marca piensa Que la hizo Yo regalé 108 productos 108 Y muy buenos productos Y en dos días 9000 participantes Cáchate In your face In your face No voy a hacer nada No voy a hacer nada Pero a la Elizabeth Le podemos decir Que la chuntó Sí, la Elizabeth Fue una persona avanzada Y la chuntó También me llegaron esta Es que por eso Las quise traer Porque yo sabía Que a mucha gente Le llegaron Y yo tenía la inquietud Porque muchas personas No sabían cómo usarla Porque es doble Entonces para que se active Hay que sacar la primera capa ¿Sabías eso? Sí, sí Porque leí la instrucción Ya, pero es que gente Pastel que piensa Que son todas iguales No, son todas iguales Nuevas mascarillas Hidratantes en tela Siempre son en tela Además de eso Yo traje esta Que lógicamente Es la que tenemos Más al alcance todos Porque las venden En farmacias y todo Pero todas las que traje La gran mayoría Las venden en Chile Perfecto Creo que hay una o dos Que todavía no las venden Porque son de una marca Por ejemplo Que va a estar Próximamente en el mercado Que es Glam & Go Ya Que si ustedes son seguidores Que si ustedes son seguidores Todas esas suripantas Que se ponen polvos de diamante Y que brillan Y que hace que la piel Se vea reluciente Ah, no, era tu aplicación Bueno, además Shine Pero Glam & Go Es uno de esos productos Que se usa de skin care Para hacer que la piel Se vea luminosa Y ahí tengo una mascarilla De Glam & Go Ya, esta no la vamos a abrir Por eso ya no la vamos a abrir Pero esas de las marcas Que yo De hecho sé Que Glam & Go Debería llegar próximamente De Chile Ya, y esto Es para hombres y mujeres Tiene Hojas de De té verde Hojas de té Hojas de té No sé Esa misma Ya, y viene una mascarilla Ya, y son de tela Claro, en este caso Mira, esta por ejemplo Es una Muy elegante Insisto Para toda esa gente Que sigue los tutoriales Y ve como esas mascarillas Que después cuesta Sacarlas de la piel Y que hacen la piel luminosa Son de esta marca Y esta marca Próximamente va a llegar a Chile ¿Cuánto cuesta eso? Para que cachen Nomás por chiquillos Esa no sé Porque es un regalo No puedo decir cuánto cuesta Obvio que podéis decirlo Si todos lo queremos Después Ese fue un regalo Ese fue un regalo De la vieja ridícula De la Carla Gassi Que me regaló Esa vieja ridícula No hicimos diferentes regalos Y ella me regaló una de esas Para que las probara La Elizabeth dice Esas máscaras vienen hasta En diseños de animales La tienda con F Ahora tiene Tony Moly Dice La tienda con F Ah sí Pero esa tienda con F Partió de que Esa más Línea de productos Está en Republic of Beauty De ahí salieron Ajá Así que si la quieren comprar En la tienda con F Acá en buena onda Porque no en todas partes Hay Republic Pero esa marca Partió de un Republic of Beauty Y la caracola dice Una de las cosas Que me dijeron este año nuevo Es que mi rostro Se ve liso y terso Si esto me ayuda A mejorarlo Vamos Es que la gracia De las mascarillas Es que actúan de forma Entre comillas inmediata Porque casi siempre Todas las mascarillas Sea Anthony Moly Garnier De la marca que sean Apuntan a recuperar La piel de forma instantánea ¿Se entiende? Porque de repente Uno piensa que las mascarillas De forma normal y clásica Sirven por ejemplo Para ver un efecto De forma paulatina Al utilizar varias veces Una mascarilla Para minimizar poros Para sacar la grasa Etcétera En este caso Este tipo de mascarillas Son de acción inmediata Casi siempre Casi siempre todas Más allá de la marca Y los componentes Lo que buscan Es que la piel Se vea luminosa Hidratada Hidratada o humectada Siempre tienen un uso mínimo De tiempo sobre la piel Que puede ir de entre los 10 Hasta los 15 minutos Máximo 15 Exactamente O sea Igual podría quedarse Media hora con el producto Pero si te dice 15 minutos Aunque lo tengáis una hora No va a ser más Que lo que tenía que hacer En 15 minutos Ahí perde el efecto Claro No es que La deja luminosa Me voy a dejarla Media hora Para que me quede la cara La máscara de pelo No No pasa eso Como que el producto Al final siempre la piel O en este caso Bien digo La piel O por ejemplo En el caso de las mascarillas Para el pelo El cabello Absorbe lo que tiene que absorber Lo que necesita Y no va a absorber más que eso Porque ya está saturado Del producto Entonces Aunque quede encima Va a quedar en la superficie Porque tu piel No necesita más ese producto O el cabello No necesita más absorberlo Estas tres Las recibí Me las regalaron ¿Las probaste? Probé una ¿Cuál probaste? Probé esta La Hidrat Bomb Esa te iba a decir La de La azul De Granada Esta Me gustó Nunca me había Aplicado Una mascarilla Así De estas ¿Sentiste diferencia en la piel? Sí Es que ¿Sabes qué fresquita? Esta es la hidratante No, perdón Estaba viendo la otra La sentí al tiro Como un efecto Muy helado Lo que te decía Es como de efecto inmediato Por ejemplo Un buen dato O un buen tip Para que todos tengan Las mascarillas Es tenerlas en el refrigerador No en la parte de la hielera No Sino que en el refrigerador Para que se mantengan frescas ¿Qué efecto tiene Que se Siempre te va a ayudar A que efectivamente Quizás la piel Se contraiga un poco más Los poros se dilaten Entre comillas menos ¿Cachai? Se absorban mejor los componentes Porque hay productos Que al estar caliente Pierden un poco de efectividad De hecho De hecho si uno por ejemplo Analiza de forma súper básica Casi todos los productos De tratamiento cosmético O de cuidado de piel Ahora están tratando De hacerlos en procesos En frío Porque cuando se hacen En procesos en frío La absorción O el Por ejemplo De una planta Para sacarle el aceite Si lo hago en frío Recupera y mantiene Mucho más los beneficios Que si lo hubiera hecho En caliente Entonces siguiendo Esa misma lógica Si de repente Algunos productos Que en caliente Pueden perder cierta Característica O cierta propiedad Es mejor mantenerlos frescos O a temperatura ambiente Me gustó Voy a llegar a meter Al refrigerador Por eso es bueno Tenerla en el refrigerador Aparte que también Si te das cuenta Muchos de los productos O de las mascarillas Vienen como con Harto líquido Si, si Pero no chorrea No, como que no vaya A sacar del envase Pero por ejemplo Hay gente que realmente Las reutiliza Cuando vienen con mucho producto Como son de papel O de en este caso De algodón Podís pescarla Doblarla y volverla A guardar del mismo líquido Ah, yo la boté Ya perdí una Pero me quedan dos ¿Cachai? Entonces también es una buena forma De utilizar el producto Y que te dure por lo menos Una aplicación más Porque piensa que son Para utilizarlas Y se botan La Mar se da cuenta Que tiene un amigo Que viajó hace unos años A Japón Y trajo de esas mascarillas Con Tokia ya Son muy baratas Yo me las apliqué Y las encontré Bastante buenas Pero Japón Bueno, pero estamos Hablando del oriente también Pero casi siempre Todas las cosas de productos Son De Corea Casi siempre Los productos coreanos Como de Cuidado Skin Que por ejemplo Bueno, Tony Moly Tenemos acá Esta es como el clásico Esa es la que nuestra amiga Decía que podíamos encontrar En la multitienda con F Pero también esa Como les decía Esa marca partió Siendo vendida En Republic of Beauty Miren chiquillos Y bueno Además de que Tony Moly Se caracteriza por tener Envases bacanes Porque por ejemplo Tiene una mascarilla Que es una de sus más vendidas Que es como un tomate No es como Es un tomate Y esa mascarilla Es específica Para un tipo de piel Y una de las mascarillas Más vendidas Porque en verdad Tiene súper buenos resultados Acá está Unreal Red Wine Mascarilla Miren Esa es de vino tinto Esta es de palta Esta es de aloe vera Casi siempre Las de aloe vera Por ejemplo Son agentes más calmantes Ahí está Rosa Rosa terapia Esa es de una marca Que tiene productos Envases a aceite De rosa mosqueta Todo lo que tiene esta marca Que es Covesan Son envases a rosa mosqueta Los hidratantes Los humectantes Los contornos Todos envases a rosa mosqueta Y todos tienen fecha de vencimiento Estoy viendo Casi todos deberían tener De hecho casi todos los productos Que se venden Deberían tener fecha de caducidad Este no tiene ¿Tú sabes por ejemplo Por qué algunos productos Que son los parabenos? No Los parabenos son productos Que se utilizan Para preservar Un producto cosmético Y todos los productos Que son libres de parabenos Lógicamente Tienen una preservación Muchísimo más corta Casi siempre los productos Las marcas que son cruelty free O que son libres De testeo animal Tienden a ser Libres de parabenos Además Entonces es un producto Que tiene una fecha de caducidad Súper específica Desde que se abre Puede durar 6 meses O un año No más que eso En cambio un producto Que contiene parabenos Puede durar por lo menos 2, 3 años Sin echarse perder Preguntan los precios ¿Cuántas piscolas Cuestan estas máscaras De hidratación? Por ejemplo Hay mascarillas Hay mascarillas de hidratación O humectación Dependiendo la marca Y el lugar Que pueden partir Desde los 3 mil pesos ¿Hay alguna acá? De 3 mil? Sí Hay alguna De hecho por ejemplo Mira Esta que es de Skin79 Es de una marca Skin79 Es una marca que distribuye Básicamente productos De origen coreano Ellos tienen un desmaquillante En espuma ¿Te acuerdas que yo una vez Traje uno de otra marca? Sí Ya ellos tienen un desmaquillante En espuma Que saca todo Creo que una vez Me aplicaste Sí, una vez Te apliqué Para que lo programamos Y esta marca en particular Que es Skin79 Y que lo pueden buscar En Instagram Tiene muchos productos De skin care Básico Coreano Ya Y eso Como 3 lucas Más o menos Esta que es El último lanzamiento Esas son las últimas De Carnier Deben estar también Como en el rango Los 4 4,500 Dependiendo Donde la puedan comprar Y ahora quiero Que tú justifiques ¿Por qué se deberían Gastar una piscola En esto? Por ejemplo Es típico Después de año 9 Y que el carrete Dices que estoy Hecha bolsa Con la ojera La piel me quedó Más opaca Este tipo de productos Te va a ayudar De verdad A recuperar agua De forma rápida Ya que tu piel Se vea nuevamente Más fresca En un proceso Súper poco Que es 10, 15 minutos Ya nos quedan 16 minutos Estamos perfectos ¿Aplicamos? Ya pues Max Ya tú te vas a aplicar Esa No me he hecho Ni crema No, pero Ah, tengo pregunta No, porque Las vacas se echan Post compadre Las personas se aplican No me aplico Ni crema No se aplica Ni crema Pero da lo mismo Pero si esto Para empezar El primer acercamiento A la belleza facial ¿No? No, no Ya Oye Hay que Sí Antes de aplicarse Esto Que lógicamente Es lo que estamos hablando Antes de aplicarse Cualquier tipo de mascarilla Del formato que sea En particular Cuando son de algodón O de papel Siempre lo primero Es que tienen que tener Su piel limpia Esto quiere decir Lavarla O aplicarse tónico O desmaquillantes En función de lo que tengan En la cara A mí personalmente Cuando yo me aplico Las máscaras Porque yo lo hago Trato de hacerlo de verdad A mí me gusta más En la noche Sí En la noche Porque ahí Ya hiciste el tratamiento De limpieza Más allá de que lo puedes hacer Como tratamiento Uno en la noche No sale a ninguna parte Duerme Entonces deja que en verdad El producto Penetre en la piel Se adhiera a la piel Se mantenga en la piel ¿Dormís con la mascarilla puesta? No, pues yo me refiero Sacándote la mascarilla Como con el activo Y el producto encima ¿Cachai? Porque si lo haces Durante el día Vaya a salir Tenís polución Tenís tierra Vaya a tener contacto Con el sol ¿Se entiende? ¿Trajiste toallitas de maquillante? No, esta vez no traje Pero bueno Vamos a probar igual Para que vean Los hermosos Que nos vamos a ver Entonces, por ejemplo Una buena forma Como las mascarillas Vienen con la cara Entre comillas Hecha Es tratar de que Siempre partir de la frente Ah, ya Tratar de encajar El producto en la frente Que eso no fue eso Encajar el producto En la frente Ya vamos a hacer La mascarilla de huevo Yo voy a hacer La de Garnier La Skin Native Voy a ocupar La mascarilla de tela Hydra Bomb Voy a ocupar La hidratante calmante Ya, yo voy a ocupar La misma Pero hidratante revitalizante Sí, porque Tiene que estar un poco más opaca Gracias Gracias Ya, entonces ¿Qué alcanzan a ver? Mira, la vamos a sacar Y miren Para que se den cuenta Que son humedas Miren Bien humedas No sé si se alcanza a ver Bueno, son muy humedas Como jalea Sí, claro Es una humedad Que efectivamente No es que vaya a correr Por toda la La mesa Ya Sí, por eso Por eso No quería Mira Con el nombre de la máscara Ay, ¿cuál es el lado azul? No me podía ayudar Ya me puse ¿Y eso cuánto rato De estar ahí? 15 minutos Oye Ahí está No, pues viste Que era al revés Se lo pusiste mal Maldición Se lo puso mal Ahora sí Ahí sí Y ahí sí No, también tú Porque ese es el azul No, porque ahora se saca El azul se saca Ahí estamos Chiquillos ¿Me ven? Está perfecto Entonces esto Hay que dejarlo actuar Por lo menos 15 minutos Y lógicamente Lo que va a hacer Esto sobre la piel Es ayudar A recuperar La humectación Estamos con problemas Ahí sí ¿Qué tal? Esto nos va a ayudar A recuperar En mi caso La hidratación Y la Para una piel sensible Entonces por mientras Vamos a seguir hablando La gente va a ver Cómo actúen Estas pieles Se ven perfectas Max, ¿qué te parece? Te dejamos Mira Ahí está Con la nariz Como para aprender Está súper bueno No, pero lo que yo les decía Como este tipo Como este tipo Como este tipo De producto Viene con la cara Entre comillas Armada Y es una cara Estándar Porque no todos Tenemos la misma Volumen Lo ideal es partir Siempre aplicando La de la frente Y de ahí Se va encajando Hacia abajo Para hacerla a calzar Claro Y se dan cuenta Miren, yo tengo los deditos Me estoy pasando Y quedan los dedos húmedos Pero ¿Qué mejor forma De educar al hombre heterosexual Que así? Muy bien No, ya Aproba Mil los dedos brillantes Es porque el producto En verdad es súper líquido Pero es una especie ¿Es helado o no? Es helado O es más gelatina No, de verdad Que es como helada La textura que tiene Y yo me echo El resto del producto En el cuello ¿Cierto? Lo bueno, por ejemplo Ir bajando el producto Aprovechar el cuellito Gente, si querías algo inmediato Y que esté más al alcance Este tipo de mascarillas Son súper de verdad Para el momento No es que si las utilizas Todos los días Vaya a tener un cambio progresivo ¿Se entiende? Se entiende Son para algo más flash Por ejemplo Carreteaste Tuviste un año nuevo Demasiado Trapo dándolo todo Esto te puede ayudar Para que el otro día La piel no esté tan hecha bolsa La Elizabeth dice La mascarilla de huevo Me salió 9.90 Y lo compré en la tienda con F Y excelente Con los puntos negros Mil por ciento recomendada Por eso chicos Aprovechen de verdad Este formato de las mascarillas Que insisto Para nosotros es nuevo Pero es una tecnología Que está hace por lo menos Cuatro o cinco años De hecho por ejemplo Si ven Instagram De algunas famosas Conocidas chilenas Como que ahora Todas tienen que aplicarse Mascarillas Antes de maquillarse Sí ¿Por qué hacen eso? Igual lo encuentro un poco Monillento Pero sí sirve Tú no le aplicas Yo no le ponés mascarilla Yo aplico el producto Con mis manos Y hago mis magias Con mis manos Pero también este tipo De producto sirve Para darle un poco más De vigor a la piel Para que esté un poco Más tersa Para que no absorba Tan rápido lo demás Pero insisto Son productos que son Utilizados de forma práctica Rápida y para el momento No es que si yo utilice Estas mascarillas Todos los días En un máximo de tres meses Voy a ver que mi piel cambió No No son un tratamiento La caracola ¿Se recomienda usarlo a diario Al final del día? Insisto Yo este tipo de productos Cuando los utilizo en mi cara Trato de utilizarlos Por lo menos en la noche Para así asegurarme Que todos los agentes Hidratantes Nutrientes Que tenga la mascarilla Que me vaya a aplicar Queden sobre mi piel Y se absorban durante la noche Porque también Uno tiene que entender Que en la noche Es mayor el proceso De regeneración celular Que durante el día Entonces realmente Este tipo de producto Es más efectivo Para mi gusto En la noche Más que durante el día Rodoferro ¿Qué pasó? Ah, ¿y todos los días? Ah, va a depender De tu necesidad de la piel Porque insisto Hay mascarillas Que sirven solamente Para dar luminosidad Como otras que efectivamente Ayúdan a recuperar La hidratación A que la piel se vea No opaca Rodoferro ¿Qué pasó? Me fui unos minutos Y los encuentro disfrazados De Jason Bueno, es que Insisto Esto es para reformular Mi aburrida sección De educando al hombre De heterosexual Ahora lo vamos a educar De forma gráfica Yo acá con Scary Movie Scary Movie Nos manda Alex Molina Vuelvo Y Guatón Fantasma Tiene puesto en la pantalla Los Lucha Libre Mexicana ¿Qué es esto? Dice María Andrea Se adelantó Halloween En Tacos Neneras Nos dice Javier Valdés Es que somos un programa Muy de avance La marcialista Así vienen los memes ¿Qué les ha puesto Que este formato de mascarilla Van a estar En unas dos o tres semanas más En todos los matinales Con todos esos otros Que hablan de maquillaje Que nadie conoce? ¿Viste? Si nos van a copiar Nuestra pauta Se los aseguro Que todas estas cuestiones Van a empezar a aparecer Durante el verano En todos los matinales Y todos los programas De la tarde Oye, tengo una pregunta Para los hombres Que quieran ocupar esta mascarilla Con los que tienen barba Como tú ¿Sirve igual? Sirve igual Porque piensa que Más allá de que tengamos Una barba Con mucho volumen O poco volumen Igual tienes la piel abajo Y la piel siempre va a estar expuesta Yo por eso también Le decía antes a Max Que lo de la barba Para mí es una Entre comillas No es un pero Si yo me lavo el pelo Lo mismo utilizo para lavarme Entre comillas Quizás un jabón Un poco menos invasivo Cerca de la piel Porque efectivamente Eso me va a ayudar A sacar el sebo Que hay abajo de la barba Entonces el tipo de productos Al tenerlo sobre la superficie De la barba Quizás vas a tener Que presionar un poco más Para que quede más adherido A la barba Pero te va a servir igual La Pauli dice Que nos parecemos fantasmitas Pero unos fantasmitas Con la piel perfecta Y hermosa pa' mi vida O sea vamos a lucir No deberíamos Ah pero es que todavía Nos quedan Son las 4.22 Estamos súper bien Pero nos podemos sacar Una foto por mientras Para hacer el ridículo Y el loco Vamos a una canción Por mientras Max Ya Y mientras nosotros Seguimos aquí Hidratando Hidratando nuestras pieles La amparo Con una hidratante Revitalizante Porque también la piel Un poco opaca Y yo pongo un hidratante Calmante Porque mi piel es muy sensible Ya seguimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 hombre heterosexual, pero lo vamos a hacer todo en vivo. Me encanta. Así que me voy a pintar, voy a hacer pero todo en vivo para que vean que todos... ¿Tú te pintás? En este caso me voy a pintar para que todos vean cómo nos quedan pintados. Mira, mira, y el Instagram pregunta Francisca Nicole de qué? De Skin79. Ah, eso. Bueno, pues se los voy a buscar y lo puedo repostear y lo ven en mi story. Ya, buenísimo. Gracias Joaquillo, una vez más. Gracias a ustedes. Como todos los martes, gracias Max. Nos vemos mañana, entonces, un nuevo capítulo de Taconeras aquí en Yoseta. Adiós. Adiós.